Ahí yo tengo a Lenier con un chip Dime ¿Qué es Lo que tú quieres? ¡Cime! Chime, chime, chime Que la gente quiere chime Chime, chime, chime Que la gente quiere chime ¡De la cara! ¡Tu camacha! Lenier planea Debutar en una Plataforma de streaming Como conductor De un programa De YouTube Lenier El muchacho de los dientes de chicle Planea Convertirse en YouTuber La plataforma seleccionada Según me cuentan Murmuran Chimean Platican Es nada más y nada menos Que Univista TV Univista TV Ha Planificado Tratar de lavarle la cara A Lenier ¿Usted recuerda Cómo lo hicieron con gente de zona? ¿Usted recuerda cómo Gente de zona Con el apoyo de Carlucho Se atrevió a gritar Abajo el comunismo? ¿Usted se acuerda ¿Usted se acuerda cómo fue Univista TV La plataforma donde los entrevistaron Para que contaran su cambio Maravilloso Y rirra rirra Bueno Como Lenier Ha perdido popularidad Ha perdido venta de canciones Y ya no se siente El bendecido De Miami Porque es que no lo es Nunca lo ha sido De nada le ha servido La ayuda de Pitbull De nada le ha servido Nada Ahora Lenier Planea Lavar su imagen A través de un programa En la plataforma De Univista TV Me aclaran Me dicen Me comentan Me chismean Me platican Que en este programa Solo se hablará De música Betu No nos va a contar Que ha hecho la mujer Con los 20 dólares Que le fachó Los 20 mil dólares Que le fachó Esas son las cosas Que tendrían que contar Si habrán ido a Bahamas Como estuvo pasando El cumpleaños Con la señorita Dayana Y con el Y con el marido La señorita Dayana Ay Dayana No te dejes Embarrar así Dayana Esta gente Se fue A Bahamas Está en Bahamas Estuvieron en Bahamas Celebrando Entonces Yo sé Que Iván Herrera Dueño De Unidista TV Bueno pues Tiene una casa En Bahamas Me la ha brindado A mi incluso Varias veces Cuando quieras Irte a Bahamas Te vas a mi casa Yo tu sabes Ni muerto Voy a casa de nadie Ni nada Me ponen una cámara Me ponen todo Yo no me muevo No Iván Pobre Iván Que el no va a hacer eso Pero no Iván Nadie Que me brinde una casa Yo voy Yo voy a un hotel Yo voy a un lugar Neutral Al que nadie sepa Pero bueno Lenier Fue visto Junto a la señorita Dayana Después que La vimos Gritarle al marido Con mucha razón A mi modo de ver Bueno pues Ha aparecido Mario Y Dayana Con Lenier En Bahamas Yo tengo por ahí Una foto Que me mandaron El otro día Y Iván También tiene un yate Y todo A lo mejor este es el yate De Iván Herrera El otro día A mi me mandaron Esta foto Y me dijeron Lenier La señorita Dayana La ladrona De los 20 mil dólares Y Mario Cenan Comiendo En la casa Del maíz Y Sandy Que es de esa zona Me dijo Esto no parece La casa del maíz Yo creo que Eso es en Bahamas Porque mira Anda Mario Con el mismo pullover O es que Mario Se lo llevaron Secuestrado De aquí Para Bahamas Y no le dio tiempo A cambiarse de ropa Y Lenier Anda con la misma ropita Y la señorita Dayana Que está de espalda Pónmela ahí La señorita Dayana Que es la que está Del lado de acá Con la misma ropita De los hombros Afuera ¿Eh? Y la otra Si se cambió La de los 20 mil Si se cambió Esto los tarapas Está pagando ella Con el dinerito Que ha ahorrado La esposa de Lenier Digo Para darle una sorpresa Ay por favor A mí que nadie Me regale Algo con el dinero Que me roban ¿Eh? Por favor Yo le pido a Dios Que no hay Mario Yo lo veo a Mario Ahí tan sano Yo que conozco a Mario De aquí las veces Que ha venido con Dayana Un padre entregado Un hombre sano Un hombre pendiente De Dayanita ¿Eh? Un hombre Ay no te dejes No te dejes ensuciar Mario Cuidado Capaz que te pongan Algo ahí Blanco Y te digan Esto es sal Y te temperiquen Todo Echándoselo a la comida Ten cuidado Mario Mira ya le veo La nariz ahí Más dilapada Y todo Me preocupa Mario Chico Ay Mario Cuídate Que esta gente No se acercan A uno Por Por Porque son buenos Esta gente Están buscando Algo Mario Mario Cállate ya Mario Que me tienes loca Coyo Sal de aquí Mario Tranquilo Pero mira Atento Siempre Atento Ok mi vida Porque esta gente Son muy 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 preocupantes